Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Bueno, la receta de hoy son unas tostadas de pinga de res deliciosas y estos son los ingredientes que voy a estar usando. Aquí tengo un kilo de carne de res deshebrada, un chorizo español, chipotle al gusto, cinco jitomates, un trocito de cebolla, tres dientes de ajo, media cucharadita de pimienta molida, tres hojas de laurel, sal, cantidad necesaria, y aceite, dos cucharadas. Empezamos. Primero empiezo poniendo los jitomates, el ajo y la cebolla tatemar. Y aquí los dejo que se tatemen para licuarlo y empezar a hacer la tinga. Ya que está tatemado el jitomate, la cebolla y el ajo, ahora lo voy a licuar con un poquito de caldo donde cocí la carne. Y aquí la cebolla también. Aquí. Y aquí la cebolla. Ya que está tat modeled el jitomate, la cebolla. Está tatuada bien. y le pongo la pimienta y chipotle se va a hacer al gusto según como lo quieran de picoso yo le voy a poner tres lo licuó y sigo con el siguiente paso ya aquí tengo el sofrito licuado ahora voy a freír el chorizo junto con la cebolla un poquito de aceite, bien poquito ya que este este el chorizo así este sofrito le agrego la cebolla y los demás ingredientes ya está sofrito el chorizo ahora le voy a agregar la cebolla esta fue la cebolla que este la entera que vieron en el al principio solo agarre un pedacito para el sofrito y lo demás lo hice en juliana ya cuando la cebolla está así un poquito suave le agrego la carne y las hojitas de laurel mezclo un poquito y ya por último le agrego la salsa y aquí dejo que todo se integre más o menos unos 10 minutos ya pasaron 10 minutos ahora le voy a la voy a rectificar de sal igual también si quieren le pueden poner un poquito de consome de pollo este granulado pero pues no es necesario porque le estoy poniendo el caldo donde herví la la carne y aquí lo dijo lo dejo 10 minutos más en lo que se termina de hacer la tinga les comento que aquí donde herví el cal en la carne le agrego unos elotes y pues lo voy a servir como si fuera un consome con cebolla cilantro picado limón y chile bueno vamos a esperar que esté la carne bueno pues ya quedó lista la la tinga ahora voy a hacer las tostadas y aquí tengo las tostadas crema lechuga un poquito de este de cebolla cilantro limón chile y ese es para el caldito y aquí le pongo la la tinga un poquito de lechuga y la crema bueno pues finalmente así lo serví junto con el consome espero les guste la receta se animen a hacerlo muchísimas gracias y los invito a suscribirse y